a ver sobre su estado de salud. Ya me quiero ir a mi casa, me tengo que ir. Tranquila, solo van a ser unos minutos. ¿Qué unos minutos? Tengo millones de cosas que hacer. Ay. ¿Tontoñito? No, no estoy loca. ¿Es Tontoñito? ¿Es él? ¡No es un fantasma! ¡No es un fantasma! ¡Está vivo! ¡Tontoñito! ¿Está vivo? ¡Tontoñito! No, 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 es un fantasma. No, está ahí, está ahí. Es un señor que... ¿Dónde lo conoce? Es un señor que estaba muerto, pero no está muerto. Ahora está vivo y está ahí. Tranquila, por favor, tranquila. ¿Dónde está? ¡Se volvió a ir! Era un señor que hace unos días estaba parrandeando con San Pedro y lo han regresado acá. ¡I see that people! ¿Qué me dio? Abuelito, ¿eres tú? Ay. Ya me morí. Estoy viendo un ángel. Déjame decirte, amor. Nunca he sido tan feliz. Pensé que no llegaría alguien como tú a mi vida. Tú eres lo que yo más quiero y no existe amor más sincero. Si Maricucha se queda así todo el día no vamos a poder solas con todos los pedidos. Vamos a necesitar refuerzos. Sí, te entiendo, pero... Creo que eso va a tener que ser mañana. Ahora ya es muy tarde para pedir ayuda. Me parece rarísimo que la hayan tenido que dopar. Nunca imaginé que se pusiera tan nerviosa en una situación así. Ay, cuando la trajeron estaba delirando. Repetí el nombre de don Antonio como... como si lo hubiera visto. Ay, Sammy. Eso ya me parece la tontería esa del medium de Julito. Bueno, no sé qué decirte, Dorita. Pero lo que sí te tengo que decir es que tenemos que tener mucho cuidado. No vaya a ser que se le dé por hablar lo que no debe. Como por ejemplo que la verdadera muerte de don Antonio ocurrió en el terremoto de Indonesia y no en ese dichoso paseo a pescar. Claro. Porque pasaron muchos meses entre una y otra muerte. Y esos meses contienen todos los secretos de Maricucha que tanto nos esforzamos en guardar. Aunque, aunque... Si se descubre que Maricucha mintió y que el cuerpo de don Antonio no desapareció en el mar, ya que importa, ¿no? Porque en total ella sigue siendo viuda. Claro que importa, Sammy. Maricucha podría ir presa por ser cómplice de una desaparición. ¿Sí? ¿Y tú te imaginas con lo que le quieren Pablo y Fernanda todo lo que serían capaces de decir? Sí, es verdad. ¡Muva! 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 Gracias por ver el video.